Creería que están todos, ¿sí? Voy a seguir, ¿sí? Bueno, les decía entonces, tercera condición, ¿se cumple que g de 3 es igual al límite? Fíjense que sí se cumple, g de 3 vale un medio y el límite también. De modo que se cumple también la tercera condición. Conclusión, vamos a decir que por lo tanto, la función g es continua, en A igual a 3. ¿Sí? Vamos a ver uno solo porque fíjense, chicos, que esto es mecánico. Está muy fácil este ejercicio. ¿Sí? Del mismo modo tienen que trabajar con los... Uy, les volví a compartir el que no es. Del mismo modo, les decía, tienen que trabajar con los otros apartados. Con el A, con el C y con el D. ¿Sí? Tienen que hacer estos pasos. Es lo mismo, es mecánico. Y en todo les va a dar de que es continua, porque acá les dicen que demuestren. Utilizando la definición de continuidad, demuestren que cada una de las funciones es continua en el valor dado. ¿Sí? Y esa es la forma de demostrar. Entonces pasaríamos a trabajar en el ejercicio 3, donde nos dicen, dada las siguientes funciones, realice la gráfica, háganla en GeoGebra, chicos, no vamos a hacer gráficas, ¿sí? Ustedes háganla y la copian. No es importante en realidad la gráfica, no sé por qué pusieron, pero bueno. Y determina el valor más grande o unión de intervalos donde la función es continua. Identifique los valores de X en donde existan discontinuidades. Entonces, eso sí, yo voy a agarrar acá algunas funciones, vamos a trabajar en dos, y vamos a encontrar los intervalos donde la función es continua. ¿Sí? Y vamos a identificar aquellos valores de X donde se presenten discontinuidades. Y vamos a clasificar esas discontinuidades. Eso es lo que vamos a hacer acá en este ejercicio 3. Por la gráfica, como les digo, no se preocupen mucho, porque ya más adelante vamos a trabajar, o sea, entraría en el segundo parcial, más adelante vamos a trabajar con el tema de las gráficas. Hoy por hoy, si ustedes la quieren hacer, hacen una tabla de valores, o la hacen en GeoGebra, y la sacan de ahí, ¿sí? Pero en este caso, este tipo de funciones van a tener que hacer tabla de valores porque todavía no conocen más herramientas para graficar. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo otro. Estudio de continuidad, y clasificar las discontinuidades. Ya les digo en cuál trabajamos. Voy a borrar la pizarra. Aguantenme un rato. Vamos a llegar hasta el ejercicio 6, chicos, ¿sí? Y ahí ya dejamos. No los voy a tener tanto tampoco, porque nos queda el martes para seguir con este práctico. A menos que no lleguemos a las 11, cortamos, sí o sí, ¿sí? Pero yo creo que vamos a avanzar bastante. A ver, veamos el apartado. El A es muy parecido al D. Veamos el apartado A. Después vamos a ver... Después vamos a ver... Bueno, veamos el A. Ya les digo después cuál, ¿sí? Sería ejercicio 3, apartado A. Tenemos la función f de x igual a... x al cubo menos 4x dividido x cuadrado menos 4. Bien, vamos acá, ¿sí? Dominio de la función. Yo siempre recomiendo que saquemos el dominio de la función. Para sacar el dominio, me fijo acá el denominador. Sí, fíjense acá. Yo quiero que esto... O sea, no quiero, o sea, la función no va a existir si esto se hace 0, ¿sí? Entonces planteamos que esto sea distinto a 0. De modo que x cuadrado menos 4 debe ser distinto a 0. Esto significa que x cuadrado debe ser distinto a 4. Y de acá yo saco que x no puede ser ni más ni menos 2. ¿Sí? Eso se tiene que cumplir. Siempre, yo les recomiendo así que trabajen de esta forma. Siempre que yo voy a hacer el estudio de continuidad, primero saquen el dominio. Porque el dominio nos va a ayudar, nos va a guiar, ¿sí? Entonces vamos a escribir el dominio. Tenemos dominio de esta función f. Serían todos los reales, sacando el menos 2 y el 2. Recuerden que también se puede expresar en notación de intervalos, ¿sí? Bueno. Sacando el menos 2 y el 2. Bien. En este tipo de funciones, esto va a pasar en las funciones que... A ver, en una función en rama yo no puedo decir esto que estoy por decir ahora. Pero en este tipo de funciones, que no son funciones en ramas, ¿sí? Yo puedo asegurar que la función es continua en su dominio. O sea que esta función f es continua en su dominio. En su dominio. ¿Y cuál es su dominio? O sea, el intervalo donde es continua va a ser... Desde menos infinito hacia menos 2, unión desde menos 2 a 2, unión desde 2 hacia más infinito. O los reales sacando el menos 2 y 2. ¿Sí? Les puse ahí las dos notaciones. Pero la función es continua en su dominio. Esto solamente es válido para las funciones que no son en ramas. Porque en el caso de las funciones en ramas, fíjense que hay valores que están en el dominio, sin embargo puede pasar que el límite no exista en esos valores que dividen la rama. Pero ya vamos a ver eso, ¿sí? Entonces acá, en este ejercicio 3, donde tenemos este tipo de funciones, las funciones van a ser continuas en su dominio. ¿Sí? Bien, ¿qué más acá? Ah, la discontinuidad. F no es continua en dos valores. Hay dos valores que no están en el dominio. Entonces, f no es continua en x igual a menos 2 y x igual a 2. Tengo que estudiar el tipo de discontinuidad que presenta. Y la forma de estudiar el tipo de discontinuidad que presenta una función en un valor dado es estudiando el límite. Recuerden que el límite es lo que les determina el tipo de discontinuidad. Si el límite existe, la discontinuidad es evitable. Si el límite no existe, es esencial. Si los laterales sí existen, pero son distintos, es de primera especie. Y si alguno de los laterales o el límite da infinito, sería de segunda especie. Entonces, vamos a estudiar el límite, ¿sí? Entonces, f no es continua en x igual a menos 2 y 2. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? No sé qué tipo de discontinuidad presenta. Para ver, lo que tengo que hacer es estudio del límite en el valor. Entonces, vamos a estudiar el límite. Primero me voy a fijar en x igual a menos 2. Porque tenemos dos valores, x igual a 2 y x igual a menos 2. Entonces, me fijo en x igual a menos 2. Planteo el límite con x tendiendo a menos 2 de la función. x al cubo, menos 4x, dividido, x cuadrado, menos 4. Cuando yo estudio este límite, ¿qué pasa? Tenemos arriba, menos 2 al cubo es menos 8. Menos 4 por menos 2 es más 8. O sea que arriba me está quedando 0, y abajo también me queda 0. Indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Cómo salgo esta indeterminación? Factorizando. Expresando de forma factorizada, ¿sí? Porque ahí se van a simplificar factores. Límite con x tendiendo a menos 2 de... Arriba puedo sacar factor común x, y me va a quedar x cuadrado menos 4. Que es lo mismo que está abajo. x cuadrado menos 4. Se me va este x cuadrado menos 4, y vuelvo a evaluar el límite. Límite con x tendiendo a menos 2 de x da menos 2. O sea que el límite sí existe. ¿Qué tipo de discontinuidad sería? F presenta discontinuidad evitable, evitable, el x igual a 2, a menos 2 por 2. ¿Sí? En x igual a menos 2. Gráficamente, eso es un punto vacío. En GeoGebra, recuerden que no les van a aparecer los puntos vacíos, ¿sí? Gráficamente, el punto de coordenadas menos 2 en x y menos 2 en y es un punto vacío. ¿Sí? Del mismo modo, yo tengo que trabajar ahora con 2. pero no me alcanza la pizarra. A ver, tenemos acá en x igual a 2. Voy a borrar arriba, chicos. Ahora tengo que ver para 2, ¿sí? Entonces ya sabemos que la función es continua en su dominio. Vamos a trabajarlo acá. Entonces veamos ahora, esto sigue abajo, veamos qué pasa en x igual a 2. El tipo de discontinuidad está presentando en x igual a 2. Para eso, planteo el límite con x tendiendo a 2, de x al cubo menos 4x sobre x cuadrado menos 4. Esto va a ser igual a... Bueno, también me queda indeterminación, ¿verdad? Sí, me queda indeterminación. 0 sobre 0. Directamente, o sea, no es necesario que vuelvan a hacer todo. Sí, ya puedo poner lo que encontré yo acá. Límite con x tendiendo a 2 de x, ¿sí? Porque fíjense que el procedimiento es el mismo. Saco factor común x, se cancela todo, y me queda que esto vale 2. O sea que el punto de coordenadas 2, 2 es un punto vacío en la gráfica. Para que vayan identificando ya también gráficamente qué sería. Es un punto vacío en la gráfica. Y además decimos que la función f presenta discontinuidad evitable. Evitable en x igual a 2. Acá en este ejercicio 3 no van a encontrar una discontinuidad esencial de primera especie. Porque no hay funciones en ramas. A ver, no sé si hay valor absoluto. Ahí les comparto el práctico. Acá hay un valor absoluto. No, pero no, ese no afecta en nada. No van a encontrar discontinuidad esencial de primera especie, ¿sí? en este, acá. Bueno, esta no sé si, yo, chicos, si no preguntan, yo sigo avanzando, ¿sí? Porque yo doy por supuesto que si van entendiendo. Bueno, vamos a ver el A, ya vimos, el D es muy parecido. no, no es parecido el D. Veamos el D, chicos. Es parecido, pero no es parecido. Veamos el apartado D. Bueno. Aguántenme un ratito, me quedé viendo a ver cómo vamos con los tiempos, ¿sí? Sí, yo creo que llegamos hasta el 5, no es más, bueno. Veamos el apartado de ya lo copio. Ya vimos un caso, un ejemplo donde hay una discontinuidad evitable, ¿sí? vamos a ver si nos aparece otro tipo de discontinuidad. Ejercicio 3, apartado D, tenemos la función f de x igual a x sobre x cuadrado menos 2. y vamos a la pizarra. Bien. Primero el dominio. Fíjense que acá tenemos un denominador, los denominadores no pueden ser 0, o sea que esto debe ser distinto a 0, de modo que x no puede ser ni más ni menos raíz de 2. ¿Sí? Si yo a esto lo planteo como distinto de 0, despejando x obtienen esos valores. De modo que el dominio de esta función serían todos los reales sacando estos dos, el menos raíz de 2 y el raíz de 2. Bueno, la función va a ser continua en su dominio. ¿Sí? Entonces decimos que f es continua en su dominio que sería esto. ¿Sí? Lo voy a poner en notación de intervalo menos infinito a menos raíz de 2, unión de menos raíz de 2 a raíz de 2, unión de raíz de 2 hacia más infinito. Bueno, ya sabemos que es continua en ese intervalo, ahora quiero ver el tipo de discontinuidad que está presentando en estos dos valores. que eso se hace con el límite. Entonces, estudio tipo de discontinuidad en x igual a menos raíz de 2. Para estudiar el tipo de discontinuidad planteo el límite. Me voy a plantear el límite con x tendiendo a menos raíz de 2 de x sobre x cuadrado menos 2. Bueno, fíjense acá qué pasa. Por eso quería que veamos este. Vayan estudiando el límite, yo voy a cargar con tinta, estoy quedando sin tinta. En el numerador me está quedando menos raíz de 2. Y en el denominador me está quedando menos raíz de 2 al cuadrado es 2, 2 menos 2 es 0. O sea, me queda un número sobre 0. ¿Qué sería eso? Infinito. Recuerden que eso sería infinito, ¿sí? Eso lo vimos cuando estudiamos límite. ¿sí? 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 Ay, no, ya sé. Ya sé, chicos. Creo que está conectado el parlante y el parlante está en silencio, o sea que no los escuché en todo el tiempo, ¿no? Les aviso. A ver. No sé si es que han hablado, porque no, ahora a ver, no sé si alguien... Ah, no, pero sí, recién alguien me contestó algo, chicos. No, sí, sí los estoy escuchando, son ustedes los que están callados porque porque hace un ratito hay un alumno que me contestó algo ahora que me estoy acordando. Bueno, ahora sí escuché, ¿no? Recién ahí que me hablaron escuché. Bien, les decía entonces que voy a estudiar el tipo de discontinuidad en x igual a menos raíz de 2, ¿sí? Acá tenemos menos raíz de 2 sobre 0, eso da infinito. Pero no pueden poner infinito porque tenemos que ver el signo de infinito, entonces cuando pasa esto, tengo que plantear los límites laterales, si no va a estar incompleto el ejercicio, ¿sí? Es importante que lo hagan, ¿sí? Porque en el parcial si ustedes ponen acá infinito les van a bajar puntos porque no hicieron todo el procedimiento. Entonces vamos a estudiar límites laterales. Planteo límite con x tendiendo a menos raíz de 2, ¿sí? Por izquierda de x sobre x cuadrado menos 2. Esto va a ser igual a arriba tenemos menos raíz de 2 un valor negativo. Y abajo, veamos abajo. Acá sí, acuérdense que cuando yo voy a hacer los laterales acá, esto es por izquierda, cuando yo voy a hacer los laterales tienen que ver el acercar o poner un valor cercano, ¿sí? Para que vean el signo. Entonces yo tengo acá menos raíz de 2 un valor muy cercano va a ser un poquito, el módulo va a ser más grande que raíz de 2 en el lado negativo. Recuerden que los negativos van así, van creciendo en módulos, ¿sí? Entonces, acá va a haber cuando yo reemplace va a ser un poquito más grande el módulo que raíz de 2 elevado al cuadrado va a ser más grande el signo de este, va a prevalecer el signo de este. Tenemos positivo menos negativo, perdón, tenemos positivo abajo, arriba negativo, me queda menos infinito. ¿Sí? Ahora, si yo me acerco por derecha el módulo va a ser más chiquito, ¿sí? Entonces vamos a plantear por derecha. Tenemos límite con x tendiendo a menos raíz de 2 por derecha de x sobre x cuadrado menos 2. Esto da más infinito. ¿Sí? Porque acá me quedaría un valor al elevarlo al cuadrado va a ser un poquito más chiquito que 2, va a prevalecer este signo y con el menos de arriba se me hace más infinito. ¿Sí? Con esto, con este resultado yo puedo concluir como ya los laterales en este caso fueron los dos pero basta que uno solo de infinito yo puedo concluir que la discontinuidad va a ser esencial de segunda especie. Discontinuidad esencial de segunda especie, ¿sí? Les dejo para que ustedes trabajen en raíz de 2. en x igual a raíz de 2. Va a pasar lo mismo, ¿sí? O sea, ahí yo planteo el límite con x tendiendo a raíz de 2 de x sobre x cuadrado menos 2. Cuando evaluamos el límite pasa lo mismo. Arriba me queda raíz de 2 positivo, abajo me queda 0. son límites infinitos. Pero cuando da infinito tengo que plantear los laterales para ver el signo que tiene ese infinito. Entonces, hacemos eso. Planteo límite con x tendiendo a raíz de 2 de x perdón, por izquierda de x cuadrado menos 4 menos 2. Esto va a ser igual a si me acerco a raíz de 2 por izquierda el módulo va a ser más chiquito, ¿sí? Porque los positivos es así. Si me acerco a raíz de 2 por izquierda acaba de ir un valor más chiquito que 2. O sea que abajo es negativo y arriba positivo. Va a ser menos infinito. Límite con x tendiendo hacia raíz de 2 por derecha tenemos de x sobre x cuadrado menos 2. Esto va a ser igual ahora a más infinito. Ahí estaría completo el estudio, ¿sí? Entonces fíjense claro, eso ya les muestro cómo sería gráficamente, ¿sí? Les voy a mostrar ahí en uno. Esto va a ser una esencial de segunda también. Esencial de segunda especie. Si el límite existe es evitado. ¿sí? Si el límite no existe pero los laterales sí es esencial de primera especie. Si el límite no existe porque alguno da infinito ya sea todo el límite o los laterales da infinito es de segunda especie. ¿sí? Les muestro acá gráficamente. Les muestro acá en este. Tenemos x igual si esto es 1 más o menos por acá estaría raíz de 2. ¿sí? ¿Qué significa este resultado? Si yo me acerco a raíz de 2 por izquierda tanto como se pueda acá sería esto es lo que llamamos asíntota vertical que ya vamos a ver en el el martes que viene. ¿sí? Pero si yo me acerco a raíz de 2 por izquierda por izquierda tanto como se pueda la gráfica se me va hacia menos infinito o sea que sería algo así. Esto significa ¿sí? Se va acercando esa recta sin llegar a tocarla. Y si me acerco a raíz de 2 por derecha la gráfica se me va hacia más infinito y sería algo así. Obviamente esto sigue creciendo sin llegar a tocar. Entonces cuando ustedes están haciendo el estudio de continuidad saltan las asíntotas verticales. En este caso yo con este resultado viendo que acá ya da infinito antes de hacer todo esto que hay que hacerlo por eso háganlo primero digamos ustedes pueden concluir aprovecho para comentarles ¿no? Que X igual a menos raíz de 2 es asíntota vertical. Igual en Marte vamos a ver más de eso en detalle. Lo mismo acá como ya me dio infinito o sea acá nomás ya me da infinito yo sé que X igual a raíz de 2 también es asíntota vertical. Entonces X igual a raíz de 2 es asíntota vertical. Eso quiere decir que esta función tiene 2 asíntotas verticales. ¿Sí? Esto está bueno que lo que me preguntaron ¿no? Porque tienen que ir interpretando qué significan estos resultados del límite. Más adelante nosotros vamos a llegar a graficar funciones después que veamos estudio de extremos de que veamos bueno límite continuidad de estudio de extremos asíntotas ustedes tendrían que poder graficar una función sin problema y la tablita solamente van a poner dos o tres valores porque la gráfica sale de todo el estudio ¿sí? Les voy a compartir disculpe profe ¿sí? ¿podría explicar de nuevo cómo sacó o cómo hizo para saber el signo? Me confundí un poco Ah, bien sí, sí, sí ¿en los dos te confundiste o en el...? Sí, un poco Veamos primero el positivo porque siempre se suelen confundir acá en el negativo veamos el positivo Voy a borrar este gráfico que dice ¿sí? A ver este yo me estoy acercando la variable se está acercando tengo acá cero tengo uno y acá estaría el raíz de dos me estoy acercando por izquierda a raíz de dos ¿sí? Entonces raíz de dos es 1,41 42 y así ¿sí? Tomemos un valor muy cercano a raíz de dos por izquierda o sea más chiquito le pongamos el 1,3 ¿sí? que es cercano no es tan cercano pero es cercano el 1,3 es cercano a raíz de dos pero más chiquitito ¿sí? Entonces yo voy a reemplazar acá en el lugar de X ese valor recordá acá límite con X tendiendo a raíz de dos por izquierda es un valor muy cercano a raíz de dos por izquierda sin llegar a cero o sea más chiquito ¿sí? Cuando lo reemplazo yo tomo el 1,3 al elevar el cuadrado esto te va a quedar más chico que este dos ¿sí? O sea que al hacer esta recta el signo que quedaría es el de dos que sería el negativo y arriba va el raíz de dos como está con su signo o sea arriba yo ya sé que es positivo arriba es positivo el tema es abajo tenemos que ver abajo arriba yo ya sé que es positivo abajo entonces como este es mayor abajo me queda negativo más por menos me queda negativo ¿sí? ahora si yo me acerco por derecha es un valor un poquito más grande sería un valor un poquito más grande si me acerco por derecha ahora va a ser un valor un poco más grande a raíz de dos que es 1,4142 supongamos 1,5 acá ¿no? sería por derecha cuando yo reemplace acá este 1,5 al elevarlo al cuadrado esto va a ser más grande que 2 entonces acá abajo me va a quedar positivo porque va a prevalecer el signo de esto o sea va a quedar el signo del más grande más por más me queda más ¿sí? ¿se entiende? ¿se aclaré la duda? sí no yo me confundí por el cuadrado pensaba que siempre iba a salir positivo ah claro es que ahí vos tenés que ver el signo de este ¿sí? porque vos fijate yo cuando reemplace si yo reemplazo exactamente el menos raíz de 2 y lo elevo al cuadrado me queda 2 ¿sí? pero cuando yo estoy evaluando el límite no estoy viendo qué pasa exactamente con el menos raíz de 2 sino valores muy cercanos y en el caso del negativo es al revés ¿por qué? porque acordate que para el lado negativo que yo tengo acá lado negativo si esto es 0 acá tengo menos 1 acá está el menos raíz de 2 ¿sí? es como que el lado negativo va creciendo el módulo ¿sí? esto mientras más chiquitito es el número más grande es el módulo ¿sí? entonces si yo tomo un valor por izquierda va a terminar siendo más grande el módulo que el menos raíz de 2 o sea que va a terminar quedando acá el valor por izquierda este va a ser más grande ¿sí? y este más chico pero ese sería el estudio ese sería el análisis ahora sí bien de nada bueno vamos al práctico y ya les digo con cuál vamos ¿sí? con cuál seguimos a ver acá en el en el del valor absoluto chicos fíjense el del valor absoluto perdón este del logaritmo del valor absoluto ¿cuál sería el dominio de esta función? recuerden acá si este deberíamos verlo ¿sí? pero recuerden acá que el valor absoluto les hace positivo el argumento ¿sí? o sea que por este valor absoluto yo sé de que cualquier cosa que yo reemplace acá va a ser positiva o sea que no va a haber problemas ¿sí? pero hay un valor de X en donde sí podemos tener problemas que sería el 1 si X vale 1 acá se me hace 0 o sea que el dominio serían bien serían todos los reales menos el 1 ¿sí? el dominio serían todos los reales menos el 1 ahí vi que me pusieron en el chat entonces nosotros tenemos que hacer el estudio de continuidad tenemos que ver qué tipo de discontinuidad está presentando en 1 ¿sí? bueno vamos a hacer eso los dejo ahí un ratito vayan pensándolo yo voy a borrar la pizarra ¿sí? yo voy a borrar cómo Particularly Gracias. Bien, bueno, estaba viendo cuál vamos a ver, sí, vamos a ver el G y alguno de estos que tiene raíces, porque hay otro tipo de discontinuidad esencial, chicos, que, a ver, yo les dije, en realidad no es otro tipo, la de segunda especie, la de segunda especie se va a presentar cuando alguno de los límites laterales no existan, no existan porque da infinito o menos infinito, ¿sí? Y la otra razón también puede ser de que no existan porque no haya función para alguno de los lados, o sea, que por izquierda no tengamos gráfica, no haya función, en ese lado ese límite no existe, y también hay discontinuidad esencial de segunda especie, que en esos casos se presentan acá, por ejemplo, en el apartado B y en el C, ¿sí? Así que ya vamos a ver alguno de esos dos, vamos acá al G y ya vemos, vamos a ver el B, chicos, el B que creo que es un poquito más complicado, va, es lo mismo, sería lo mismo, pero vamos al G. Cuando se corte se vuelven a conectar, ¿sí? Yo voy a esperar un ratito para seguir avanzando, y ya vamos a ver el B. Gracias. 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 Chicos, bueno, creo que ya se está por cortar, ¿no? Vamos a trabajar en esos dos, y bueno, ahora cuando se corte, volvemos, nos conectamos de vuelta. Primero, vamos determinando el dominio, ¿sí?